Hola, si usted es de las personas que cuando vea una cámara hace esto A mí no me grabas, a mí no me grabas No me tomes ninguna foto No siga viendo este video Pero si usted tiene una actitud positiva frente a las cámaras Yo no sé como las otras que supe se han humillado suplicando su creer Estúpida mi pelo, idiota Contácteme, yo soy Fito Osorio Y quiero que salga mi próximo video musical Mándeme un mensaje Etiquete o mencione a alguno de sus amigos que tengan la actitud en este video para contactarlo